Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor de mis amores Amor de mis ensueños 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 Siempre me amé Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos Los besos y carecias que los damos Y tu compromiso para que Continuemos Sabes que porque yo estoy muriendo La culpa de todo fue este amor De madrugada Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Esos momentos tan felices Solo una compañía de amor ¡Ya vengan los tiros! Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Esos momentos tan felices Solo una compañía de amor Para la gente de la imperial Charro, para canachita y ojo Para su amiga nena de Anabaila, chavalita Saludos grandes, graba nena de Anabailas El día de la que nos sacamos ahí Y para que todo sea en el espectáculo Con todas las chavaleras internacionales ¡Epa! ¡Sabrosos! En aquella primavera Cuando yo te conocí ¡A que tú no me digas que mi amor es igual! ¡A que tú no me digas que mi amor es igual! ¡Ven! ¡Ven! Ven, mi amor Y acá te espero yo Ven, mi amor No, no, no No te pasa ya por favor Ven, mi amor Y acá te espero yo No te vayas, por favor Ven, mi amor Y acá te espero yo No te vayas, por favor No te vayas, por favor